La tele apago ya, la mariposa sin la luz cayó Me pasa a mí también, es uno de mis límites Por cualquier cosa caigo yo, escalofríos siento cada vez Lo decía siempre tú, siempre tú Yo te he dicho vete, siento el perfume de la ciudad Donde me encierro en soledad, esto es otro de mis límites Cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez He sido estúpida y lo sé, yo lo sé No pienses más en mí, apúntame y dispara El corazón te roto, amor, dispara a mí, dispara No pienses más en mí, no esperes que mi nada Tu corazón es roto, amor, dispara a mí, dispara aquí Aquí Sé bien quién soy yo, aunque no lo haya leído Freud Es mi manera de pensar, la que no puedo superar Solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros Y dormirás no sé con quién, ahora allí Ahora allí No pienses más en mí, apúntame y dispara El corazón te roto, amor, dispara, ven, dispara No pienses más en mí, no pienses más en mí, no esperes de mi nada Tu corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara aquí Aquí No pienses más en mí, ven, dispara, ven, dispara No pienses más en mí, apúntame y dispara El corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara No pienses más en mí, no pienses más en mí, no esperes de mi nada El corazón te roto, amor, dispara, ven, dispara aquí Aquí Amor, dispara, ven, dispara Amor, dispara, ven, dispara